Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, vamos a grabar la parte de Claire del capítulo 4 Vamos a ir pasando escenas y tal Que si no esto se puede convertir en un infierno Y no queremos un infierno Rompemos la pecera Bueno, ahora nos toca atragarnos, como siempre, la charla de Alex Wesker Un día de estos me la voy a acabar aprendiendo de memoria Vale, fail Lo he dejado ahí pensando que ya estaba activada la conversación y me he puesto a mirar otra cosa Bueno, eso estará cortado, así que no os enteraréis apenas Que te apuñalo, eh, te apuñalo Sal y verás como es tranquilo yo a los dioses Solo queda una última prueba Un último umbral que cruzar Pues no, no se está escuchando Voy a arrastrarme la espalda, así un poco Seguiré su mismo destino Y lo superaré ¿Qué tratas de hacer? Salvarme Así, sin más Vale, pues la verdad que, a ver, os comento un poco Este capítulo no tiene ningún misterio Son de los que, estrategia, la única que puede haber es llevar a Moira por delante Y poco más, porque los enemigos que hay aquí son invisibles en el modo normal de juego, así que Es como de, vais a no ver lo mismo O sea, lo que antes no se ve y ahora no lo vas a ver por dos O sea, aún así hay que tener cuidado, ¿vale? Que las moscas trolean que da gusto Vale, tengo dos bombas caseras, así que las aprovecharé Son muy útiles las bombas, eh, en este nivel Yo os recomiendo que cojáis todas las que podáis No, a ver, nos dan dos de inicio Y hay una de humo Y no sé si hay más por ahí, pero Que os recomiendo todas las que se operan, ¿sabes? Yo realmente Tiramos la puerta abajo y vale, nos tiramos por aquí Ya ves tú, que son dos plantas de nada, pero Tiramos una bomba casera ahí y nos bajamos al siguiente Hay veces que consigo saltar, no sé cómo lo hago, pero bueno Es que me está engañando estos últimos días la cámara, eh Me he dado cuenta que no se pone tan oscura con las moscas No sé por qué me da la sensación de que antes O al menos en el modo asalto incluso Cuando tienes una mosca cerca Se vuelve muchísimo más oscura la pantalla Y hace más efectos, pero No sé La noto ahora que hace menos Vale, aquí abajo hay otro moscardón Más o menos está, a ver... Por aquí ¿Dónde estás, cerdo? Mira, a ver, Moira Dime dónde está ¿Hola? Me la ha jugado muy bien jugada con la tontería de las alturas, eh Quizás el único problema que le doy realmente dificulta a estos bichos Es eso que Estás acostumbrado a que Casi todos los bichos van a una altura más o menos similar Y llega este y te destroza todo Porque igual está un poco más arriba, está un poco más abajo Y no, o sea Por Dios, todos al mismo nivel Que si no Me tomo carrerilla express Que tampoco es que me vayan a premiar por hacérmelo antes, pero Oye, que si te ha dado menos, mejor Eso de siempre Vale, mientras rompe eso Adelantamos tiempo moviéndonos A por el siguiente Aquí el camino fácil para quitar esto es Mover desde aquí Luego todo recto Y ya salimos por este rinconcillo Y vale Vale, ahora no tengo bombas Así que Me voy a ver jodido con los moscardones que salen aquí Lo bueno es que voy con el magnum Si les acerto el primer tiro Ya está Hecho, ¿sabes? Pero si no Les doy Y voy a estar jodido Ya sabes que yo soy muy fan De no usar las escaleras Vale, a ver Aquí creo que sale la primera mosca Ahí Vale Una menos Y la siguiente viene ahora por aquí A ver Antes estaba a esta altura No Vale, ahí Ya por puntería la S no la voy a tener Eso está más que claro Pero oye Que no se diga que no lo he intentado ¿Qué? ¡Moyra! ¡Moyra! ¡Hala! ¡Para afuera! Vale, pues nada Con este salto terminamos el capítulo de Claire Que como ya dije Pues es un capítulo cortito Porque es cortito como el solo Una A Otra vez Pero es por el tema de la puntería En fin Así que nada Dejamos aquí este capítulo ¿Vale? Y nada Nos vemos Ya en el último con Barry Así que venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!